La Parroquia Claret También estamos pidiendo tu aporte para hacer la reconstrucción y remodelación de nuestra escuelita Claret Nuestros jóvenes necesitan su escuela y nosotros necesitamos una juventud sana y preparada Ayúdanos a hacer este sueño realidad Puedes hacer tu aporte al número de cuenta que vas a encontrar aquí abajo en pantalla Para que juntos, granito a granito, hagamos la reconstrucción y volvamos a rescatar nuestra escuelita Claret Por un país mejor, somos Iglesia Claret, estamos en la calle con nuestra comunidad Gracias por ver el video